Dame una respuesta inoportuna Si quieres que te quite el sol y te proyecte hacia la luna Alguna vez te lo dijeron Eres un angelito bajado del cielo Tengo ganas de saborear tus labios Sabor a caramelo Y perderme en lo más profundo de tus seres lo que anhelo Eres tierna mi bella princesa Eternamente agradecido por haberte encontrado Mi dulce cereza Nunca saldrás de mi cabeza Eres lo mejor que me ha pasado Pensando en los bellos momentos que siguen congelando Mis remordimientos Me sigues gustando Nunca me quiero separar Mostrar e iluminarte Lo prometo bella que contigo siempre voy a estar En las buenas y en las malas Atardeceres calurosos y en las frías madrugadas Si te vas pues yo te sigo Si nos quieren separar Tú vente conmigo Amigo novio o lo que sea Quiero estar contigo Y perder el tiempo a tu lado Genial si yo lo digo Que si sigo no termino Que contigo hay motivos Que somos un par de amantes Sin dejar ningún testigo Tu piel la más cara Si le hicieran un abrigo Domingo madrugada Sigo pensando en ti Pasa toda la semana Sigo pensando en ti Espero a que salgas de tu casa Para que tú estés aquí Confío plenamente En que tú solo me vas a amar a mí Tu cara inocente Pero yo te busco demasiado Ladrona de mi mente Y de todo pensamiento Que surja de repente Eres la dueña de mi reino Mi diosa Tu color el único Entre toda esta gente Gerente de mi banco Amor para ti es suficiente Calma mi dolor Te lo digo Que seguiremos juntos Ante todo unidos del ombligo Desaparece ardor Eres mi motivo Mi único motor Te lo dedico Nena tú me enseñaste plenamente A sentir amor Y tener inspiración Para ser tu compositor Y tener inspiración Y tener inspiración Y tener inspiración Y tener inspiración Gracias.